hola hola amigos de youtube y mi creciente comunidad de suscribios en este video les traigo esta lavadora que me la trajeron una señora la señora me comentó que ella ya había conseguido a otro técnico y ya entonces el técnico ya se llevó las piezas que iba a necesitar y entonces ese técnico ya nunca volvió con las piezas y entonces pues ya la señora estaba desesperada y ya entonces me la trajo bueno para eso conseguí yo aquí el balero el estopero de aceite esto que es la flecha el póster y los sellos de agua todo esto es nuevo obviamente yo lo conseguí entonces con eso vamos a poder arreglarla lo que vamos a hacer con esta lavadora va a ser ponerlo todo en su lugar para que funcione obviamente con estas partes que le faltan entonces vamos a empezar bueno este tipo de técnicos son los que queman el oficio entonces yo les recomiendo que no hagan eso y que si si la la clienta le está dando este pues dinero deben de ustedes pues comprar las cosas no sean así verdad que pues el trabajo para ustedes le van a pagar de estas maneras así que pues no hagan eso entonces vamos a empezar a hacer el video bueno ahí como ven ya está toda desarmada la lavadora entonces esta parte es donde vamos a poner el balero y vamos a comenzar bueno pues ahora vamos a empezar a colocar el balero él se coloca aquí yo para que el balero entre mejor sin dañarlo voy a utilizar una tablita así voy a colocar aquí voy a utilizar mi martillo esto debe de estar bien firme debe de estar recto así le voy a unos golpes bueno entonces la señora me dijo que la banda se sale de la polea por eso mismo llamó el técnico ese que les digo que me dijo que nunca me rezó se fue con el dinero ya entonces yo sé que eso sucede eso se sale porque el balero llega a salirse para atrás entonces para evitar eso yo lo que voy a hacer es colocarle un tornillo aquí para evitar que se salga bueno le voy a hacer de este lado el hoyito porque como la polea está de este lado y se sale para este lado entonces pues aquí va a ir el hoyito entonces lo voy a hacer bueno ahí este ya salió el hoyito ya se lo hice ahora si vamos a ponerle el tornillo para que ya se quede fija bueno voy a utilizar un tornillo de tipo tarraja que es como este el mismo tornillo va a ir haciendo la cuerda entonces lo voy a ir metiendo y también tiene que tener una cabeza así ancha para que sujete aquí el balero ya se le va metiendo y aquí como ven pues está sujetando el balero y es evitará que se salga entonces ahí ya está colocado entonces ahí basta solamente con un solo tornillo y no necesitan más bueno esta es la flecha nueva pero está un poco amplia entonces esto no cabe entonces yo lo que voy a hacer como en algunos talleres usan una prensa como en este momento yo no tengo y no cuento con una prensa lo que voy a hacer es solamente rebajarle lijándole para que entre porque como ven no entra se queda a media entonces le voy a lijar bueno ahora para que la flecha no se deforme con los dientitos de esto entonces lo que yo hago es colocar unas unas tablicas voy a colocar unas tablitas que es para que no se dañe y entonces el sello de agua debe de quedar en algo lisito para que entre bien y no se deforme entonces eso es lo del sello de agua entonces acá voy a empezar a lijarlo para que para que quepa bien aquí se tiene que lijar parejo para que quede bien de todos los lados posibles entonces se le va a lijar bueno ahora vamos a ver si ya entra vamos a ponerlo y vemos si ya entra por ejemplo con unos pequeños golpes entonces ahí pues ahora le falta una pequeña limadita para que entre bien entonces voy a seguir limando y ya entra por ejemplo bueno ahora voy a colocar la flecha aquí debe de estar bien afalancado para que no se vaya de lado primero lo vamos a meter lo más que podamos ya está quedando que ya no se puede meter no está ahí voy a utilizar una tablita para no dañarla aquí va para un tornillito y si la dañamos no va a entrar bien entonces se le agarra así se le da pequeños golpes bueno ahí como ven ya está entrando solamente es especial le doy un poquito más de golpes para que entre bien bueno aquí yo conseguí el poste aquí trae ya su buje nuevo ya incluido entonces le pone su estoperol de aceite se le va a poner aquí junto con estos dos que son los sellos de agua entonces primero se le pone el estoperol le voy a untar un poquito de aceite este se llama aceite de transmisión que sirve para los carros entonces le voy a echar un poquito aquí aquí por los laditos para que entren bien los sellos entonces ya se lo voy a untar con los dedos ya así le voy a ir colocando el primer sello abajo ahí está el primer sello vamos a colocar ahora el siguiente sello entonces este tiene que llegar hasta abajo bueno y ahora que está la flecha con su valero vamos a colocarle grasa al ubicante para valeros vamos a colocarle vamos a colocarle un poquito más y aquí el poste ya está armado este va a ir así igual lo voy a ir haciendo así para que entre le voy a ir moviendo así para que entre bien y no se boten los sellos bueno aquí le voy a ayudar con la ayuda de una perica para que no se vaya el poste no se va a ir entonces lo voy a meter con delicadeza ahí ya está saliendo y el poste ya llegó vamos a colocar los tornillos con un desarmador de dados de 516 y bueno voy a hacer lo mismo con los otros dos bueno ahora sí voy a colocar el motor para seguirlo armando y agarran van a agarrar el desventilador porque se les va a caer al fuego yo lo voy a grabar con la mano derecha y con la izquierda le voy a poner el tornillo bueno aquí ya se puede dejar suelto y ya no se cae no tengan miedo de que se les vaya a caer entonces vamos a colocar el otro tornillo que va a la parte de acá abajo bueno vamos a colocar la polea esto tiene su parte que es la parte cónico que va con la parte cónico para que no la vayan a poner así que es cuando va a quedar también tiene su posición fíjense cómo está aquí está este rectito y aquí están aquí los los cubitos de estos entonces estos deben ir así entonces ya se mete se le coloca la tuerca se le va a apretar así y acá si va entrando vamos a poner la parte cónico vamos a darle otras poquitas vueltitas más para que entre bien bueno ya que la polea está en su lugar vamos a colocarle la banda primero se le coloca de aquí abajo del motor aquí se sujeta ahora para colocarla de acá vamos a subir el motor ahí ya está bien ahora vamos a apretarle los tornillos el motor se le va a bajar hacia abajo lo más que podamos y con una llave de media se lo voy a apretar vamos a hacer lo mismo con el otro bueno y ahí ya están bien apretaditos ahora sí el hecho de apretar el motor es para que la banda no se patine como aquí pues ya no se patina ya hace su trabajo bien entonces ahora sí vamos a colocarlo allá en la lavadora o así bueno ahora vamos a colocar la transmisión ya en la lavadora vamos a colocar los tornillitos primero los voy a colocar y ahorita los voy a apretar bueno ya se le aprietan por último bueno ahora sí es estable vamos a la pan aquí se le va a colocar unos cinchos pero como yo tengo aquí ya tengo están un poco pequeños voy a añadirle dos dos cinchos para que amarre aquí ahora se le aprieta con el cincho aquí debemos de ver que no traspase aquí la banda aquí está bien entonces se le agarra se le va a apretar y pues ya si otra se le corta aquí bueno ahora vamos a conectar los cables este que va de tierra lo voy a conectar acá el arnés este que va en el motor que va por el motor que es este se conecta y este otro va a ir por acá abajo entonces voy a empezar por este que va aquí abajo bueno como no alcanzo a ver este para conectarlo lo voy a hacer ahorita que esté acostada pero estos si los voy a conectar y el de tierra también pero voy a sacar este tornillo bueno aquí ya le conecté el de tierra ahora sí este la voy a apostar ahorita la apuente le voy a conectar lo que falta es este porque si no la cámara va a ir bueno antes de conectarla le voy a dar una limpiadita bueno ahora sí no voy a conectar ya ya está bien conectado así vamos a apagarlo y bueno ya lo que falta pues va a hacer la tina la tina bueno ahora antes de colocar la tina vamos a probarla para ver que todo esté funcionando bien que no se enrede ningún cable o que no salga la banda vamos a probarla bueno y efectivamente aquí todo está en orden ya que vimos que todo está bien colocado ahora sí se le coloca la tina ya este con lo que ya tenemos bien todo vamos a colocarla desconectamos bueno antes de colocarle la tina le voy a colocar la manguera ahora sí ya se le va colocando la tina un parque de chino y 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 bueno, aquí ya está colocada la matera y la quina. Bueno, antes de colocarle el empaque, la cazoleta y la tuerca, vamos a limpiarlos porque como ven está bien sucio. Con un trapo húmedo. Tiene como tierra. Vamos a limpiar bien. Bueno, primero voy a montar el empaque, la cazoleta y por último la tuerquita. Este va así por arriba. Ahora sí va la tuerquita. Bueno, ahora ya que se le colocó la tuerca, vamos a utilizar la herramienta especial. Tengo aquí... Que se mandase... Esta la pone así. Me va a ayudar con la ayuda de este otro. No se va así, vamos a darle vuelta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya, ya está bien apretada, se quita y ya, ahora sí, por último, vamos a empezar a seguir armando. Bueno, antes de poner el pople, vamos a limpiarlo de aquí de las ranuritas, como decía afuera, para que entre bien. Bueno, ya que lo limpié por adentro, vamos a limpiarlo por afuera. Vamos a tallarles. Bueno, ahora voy a meter el pople, ya por último. Ya se metió, vamos a poner el tornillo. Ya, ya está bien colocado. Y bueno, ya por último vamos a poner, vamos a poner el agitador. Bueno, para las personas que no saben cómo poner un agitador, les voy a explicar cómo. Aquí, miren cómo tiene, son seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y fíjense aquí cómo tiene, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis huecos. Entonces, para alinearlo, aquí donde está la arpa, vamos a poner el primero, que es donde el tornillo. Ya. Ya. Y ya va entrando. Bueno, y así es como se coloca un agitador. A mi manera, yo sí lo pongo. Y obviamente así debe de ser. Ya por último se le coloca su tapita. Y bueno, ya para hacer la prueba final, que como siempre ya cuento mis videos, la voy a probar con agua y le voy a echar ropa. Como aquí yo hacía, yo estaba lavando también, voy a echar esa ropa. Entonces vamos a echarle agua y ahorita que ya tiene, tenga agua, les muestro. Ahora por último se le coloca la lontana de seguridad de la manguera. Y ahora por último se le abre. Ya. Entonces para que no salga el agua, vamos a sustituir la manguera y vamos a echarle vacil agua. Bueno, ahora sí vamos a conectarla, a probarla ya por último. Y bueno, aquí como ven, ya lava bien. Ya me pillé por abajo y de hecho ya no sale agua, ya no tira nada de agua. Y bueno, ya como ya he hecho esta ropita que es mía, ya vamos a ver la que se gabe. Y bueno, hasta aquí me despido y espero que se me quise vender. Gracias. 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 Gracias.